Me voy a empezar a hacer cosas Me voy a empezar a hacer cosas ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien Bienvenidos al vlog de hoy El día de hoy les tengo otro vlog de fin de semana largo Hay otro fin de semana largo, esta vez de cuatro días Viernes, sábado y domingo y lunes El fin de semana largo Entonces nada, hoy es viernes Estoy un poco confundida con lo día Hoy es viernes Y nada, como vieron hice avena Un clásico ¿Qué más hice? Me pinté las uñas Que ese es mi nuevo hobby Mentira, a mí siempre me gustó pintarme las uñas Pero como que antes Cuando empezó el COVID Yo estaba como que si yo no estoy saliendo ¿Para qué me voy a pintar las uñas? Pero ahora como que me la estoy pintando Aunque no tenga nada planeado Porque tú sabes Y nada, ahora vamos a salir a comer Y les quiero enseñar mi outfit Porque me gustó mucho Ok señores Este es el outfit Cero maquillaje Solo tengo un poco de pintar labio marrón Para que todo sea marrón Tengo argollitas doradas Este collar así como layered dorado Estos anillos Tengo este reloj Aquí tengo estos anillos también Entonces tengo un bralette cremita Luego tengo esta camisa Así con dos botones Y luego tengo Esta correita dorada Y tengo unos pantalones marrones Aquí lo pueden ver mejor Y estos zapatos marrones Y por último La cartera marrón Entonces como pueden ver Todo el outfit es marrón Monocromático There you go Oh I'm trying to do the right thing I play it back when it's over The way you're touching my shoulder I wanna tell you baby What I'm thinking we could be Back when it's over The way you're touching my shoulder I wanna tell you baby What I'm thinking we could be Esperamos Puede involucrarse en el suelo De la sucesidad que sea Huele como a puro Es una blusca A ver si es la que tiene Hola Hola Bueno señores Ya volvemos de los chinos Y como ya no sé Creo que voy a grabar Un par de tiktoks Ya que estoy cambiada Let's do it Hello señores Good morning Hoy es sábado Hoy es sábado Y vamos a la playa De pasadilla Yay Y nada eso Estoy lista Aquí tengo mis cosas Como siempre Toalla Volvido con Mis personales Producto solar Chopstick Agua termal Todo eso Lo protetor Solare El libro Que me estoy Hablando Inventa De sol Te voy a llenipo Tienes Tienes Y nada Tienes Haz Tienes ¡Suscríbete! 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 O sea, yo compré demasiado hilo Miren Y ahora yo no se Yo quiero seguir con esto Miren Muchisísimo hilo Y esto es demasiado difícil ¡Ay Dios! Señora, ahora sí que yo la cagué Yo no sé cómo te pasó Pero de alguna manera Yo debería tener O sea, esto aquí que se me está acabando No debería estarse acabando Porque debería ser este hilo Con el que yo estoy guardando Y ya te iba hablando con este O sea, puedo ser más estúpida Ay, Dios Nah, ya yo voy a dejar esto y me voy a ponerse otra cosa Señora, nada, que yo compré todo esto Y lo dije para tener otro hobby Sí, otro hobby más Para ver si No sé, si hago algo con mi vida Y empecé a decir que crochet Eh, primera vez Que empiezo, pero eso debería de ser Como de este largo Y somehow terminó en esta En esta mierdita que yo hice aquí Y somehow Se me está acabando el hilo porque Yo en una se me salió la agujeta Esta, la mierda Y yo empecé Y lo enganché mal Y miren, se me está acabando el hilo Pero es que no se debería de acabando porque queda una bola Porque yo lo enganché de ese lado En vez de este Brillante No, yo soy Yo soy una persona primero Claro, por... ¿Eh? Claro, por... ¿Tú te ríes que sacaste la lengua? No, porque francés y francés Bueno, seguro que francés es tu Uh, un botón que está aquí Little snake ¿Qué? ¿Estás haciendo? Wow No sé, como que me sacó de... No sé, fue horrible Dead ¿Sabes que no es dead? ¿Y qué es? Ah, dead Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete, activa la campanita, no se olviden de suscribirse Y quiero hacer una pequeña prueba, un pequeño test Si llegaste hasta aquí, si estás viendo esto, quiero que comentes Déjame pensar Esa pizza sí se veía buena La pizza de la playa, comenten eso Esa pizza sí se veía buena Y así yo voy a saber quién es viejo hasta el final Nada, bye ¡Suscríbete al canal!